Y en esa noche, ya madrugada creo, ¿verdad? Usted se va a poner a pecar Saltando, 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 saltando Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto me venía muy cerquita de mí Yo veía una culebra mirando hacia mí Yo grité, ay, la culebra Yo grité, ay, la culebra La gente salió y yo mirando, me enojaba Todito asustado, pobreza, rogerita Huye, José, huye, José Pata, mirando la culebra que muerde los pies Ay, si me muerden los pies, ya no van a poder bailar Si me muerden los pies, ya no van a poder gozar Echa pa' allá, ven Pata, mirando la culebra que muerde los pies Ay, si me muerden los pies, ya no tengo acurruña Si me muerden los pies, ya no tengo que matar Echa pa' allá, ven Pata, mirando la culebra que muerde los pies Uh, 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 saltando el motor, el motor Saltador, 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 saltador Y amorizando las cosas sin apresas Uh, uh, uh Una novia yo tengo, que es muy linda y travesa Pero tengo un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Cuando llegue el mesero, ya la conoce, todo se empieza Que le sirvan de pache, no, no Que le sirvan cerveza, no, no Que le sirvan refresco, no, no Que le sirvan sorpresa, no, no Que es lo que quiere la nena, que se antoja la reina Que va a pedir la princesa, que quiere la niña fresa Ay, un bueno no explican buena onda, ¿no? La diva Ella es muy cariñosa, niña Cari se me besa, pero no se le quitan los niñas fresas, los niñas fresas. En donde anda la diva, que se acerque a la mesa, como nubanana a ver que quiere la niña fresa. Que le sirva el despaché, que le sirva el cerveza, que le sirva el refresco, que le sirva la sorpresa. Que es lo que quiere la nena, que se la antoja la reina Que va a pedir la princesa, que quiere la niña fresa Un banana es muy de buena onda, ¿no? La diva, la diva, la diva, la diva Si tu poquita fuera el chocolate, si tu poquita fuera el chocolate Yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría Bate que bate, bate que bate del chocolate Si tu poquita fuera el limo verde Si tu poquita fuera el limo verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Muerde que muerde del limo verde Bate que bate del chocolate Saltando, 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 saltando ¡Gurú! ¡Gurú! ¡In scrub! ¡In papers homo! Mira que llegó, ya está aquí La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de admirar Wilmo Producción Ay, mira en la bailar Gozando está La quebradora El canto le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora El canto le gusta más La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La quebradora No la deja de admirar Sí La quebradora La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda Le gusta más La quebradora No la deja de admirar La quebradora Me hace cansar La quebradora